con algunos diputados de La Libertad Avanza, y después con otras noticias que también fueron de público conocimiento, por eso vamos a saludar ahora a Sergio Palazzo, titular de la bancaria y también diputado nacional de Unión por la Patria. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de La 530 te saluda. Hola Nico, buen día. Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Buen día, Sergio. Gracias por el tiempo. No, por favor. Sergio, a ver, uno de los temas me parece del comienzo de semana y lo fue también cerrando la semana pasada, tiene que ver con estas declaraciones del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que ya fue también ministro durante otro periodo reciente en nuestro país. Esto lo digo porque a veces se pierde, como quién es quién, parece como que la gente va cayendo o naciendo de repollo si no viene de ningún lado. Y lo menciono, ¿por qué? Porque claro, ahora estamos directamente ya viendo cuáles son las reservas que se tocan del central, incluido el oro. Entonces te pregunto porque el que hizo la denuncia sobre este tema fuiste vos como titular de la bancaria y me parece que es necesario como explicar qué es lo que pasa. ¿Qué significa ese oro? ¿Qué significa que se vaya del país? ¿Estamos tocando la joya de la abuela? Digo, ¿es la sensación esa que es la sensación como de meme y de humor de redes sociales que está también dando vuelta por estos días? Bueno, te pregunto por todo eso. Bueno, nosotros habíamos tomado conocimiento informal a través de distintas vías respecto a que habían estado sacando oro del tesoro y enviándolo a Londres. Y decidimos hacerle un pedido de información en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y el decreto reglamentario al presidente del Banco Central para que nos aclarara si de verdad habían existido operaciones durante el mes de junio de oro al exterior. Y también le hacíamos una serie de preguntas más vinculadas a qué tipo de operación, qué riesgo tenía para el país, bajo qué empresa se transportó. Nosotros teníamos algún dato ahí que nos habían alcanzado, bajo qué empresa o aerolínea se había mandado. Bueno, pareciera que se va a tomar todo el tiempo que prevé la ley para contestar, pero se adelantó un poco el ministro cuando el otro día en una nota periodística decía que sí, que era una operación que se había efectuado. ¿Qué significa esto? Significa que vos vas a enviar oro al extranjero, que son parte de tu reserva en oro, vos tenés reservas físicas de otra moneda o tenés reservas físicas en oro también, son los distintos tipos de reservas que podés tener. Y confirmaba que sí, que había ido. Obviamente yo voy a esperar la información oficial porque a mí me la tiene que dar el presidente del Banco Central porque es un ente autárquico. Ahora no puedo dudar de la veracidad de lo que dice un ministro, que tiene información calificada y es razonable que la tenga. El impacto de eso tiene que ver con que el oro, por ejemplo, que vos envías afuera puede ser embargable mientras está en tránsito y hay juicios contra Argentina si consiguen por ahí alguna orden judicial hasta corres riesgo de que te lo embarguen y no lo puedas volver. Otra de las cosas puede ser que lo hayan llevado para pedir un préstamo, con lo cual sería interesante que nos digan qué tanto problema tiene Argentina de reserva, que tengas que mandar reservas de oro para cambiarlas por efectivo y a qué tasa se formaliza y bajo qué condiciones se realiza. Creo que los argentinos merecemos saber ese tipo de cuestiones. Se han hecho operaciones, yo sé que por ahí algo dijo el ministro también, se han hecho operaciones pero con oro que está en Londres, no con oro que se haya sacado. De acá hubo un intento de hacerlo en el gobierno de Macri con Sturzenegger también, del presidente central, pero no con reservas que salen de la Argentina y van para afuera. Me acuerdo, Sergio, que incluso la hoy ministra de Seguridad, Patricia Burrich, había dicho en el pasado que el Frente de Todos en el momento estaba muy preocupada porque el Frente de Todos podía llegar a sacar el oro del país, que iba a mandar una cámara, me acuerdo, al Banco Central para ver qué habían dejado cuando el Frente de Todos se fuera de la gestión, no dijo nada todavía sobre lo que dijo a punto. Claro, ella puntualmente le ha dicho que iba a ingresar con una cámara para firmar y que los argentinos vieran las reservas que habían. Hubiera sido bueno que hubiera hecho ese detalle y que se entrara de vuelta con la cámara ahora. Claro, a ver qué nos quedó, a ver qué tenemos ahora. Ahora, a mí lo que me sorprende, Sergio, o no sé si me sorprende, pero digo, cuando se instala una idea o ante un rumor o una información que hay que esperar, que se confirme, como vos comentabas recién cuando hicieron ese pedido de información pública, claro, Caputo igual en la pregunta que le hace el Aje, el otro día no titubea, dice, no, no, sí, sí, directamente estamos usando eso porque antes que tenerlo en el central, nos conviene movilizarlo y ver cómo generamos más recursos con eso. Ahora, ¿es posible generar recursos con eso? Hay una operación, hay tres posibilidades, hay varias, pero tres son las más que uno puede analizar con más certeza. Una posibilidad es que vos saques el oro, estando allá decidas cambiarlo si te lo permite la circunstancia y la orden que te da el Banco Central, porque no es cuestión que lo sacá el presidente del Banco Central, tiene que tener una resolución de directorios y para qué, un análisis, un informe previo, bla, bla, bla. Todas esas cosas, pero supongamos que una de las formas sea, lo sacás, lo transformás de metal en un billete, lo traés y el Estado vaya a saber qué hace con eso, o interviene en el mercado cambiario, lo utiliza para gasto del tesoro, o se lo mandan al tesoro, no sé qué podrán hacer. La opción B es que vos mandás el oro para una cuenta del Banco Internacional de Pago, que es Bastilea, que es un nucleamiento de los bancos centrales del mundo. Ahí vos podés hacer una operación de compra y recompra de oro con inversión. ¿Qué significa eso? Que vos mandás el oro y por la misma cantidad de oro te dan una moneda, o sea, dólares, yen, euros, lo que vos pidas, el tipo de moneda. Vos con eso puede ser un préstamo que lo traigas, o puede ser también, con lo cual tendrías que averiguar cuál es la tasa de interés. Entonces ahí ya no es negocio, es decir, ahí tiene que pagar una tasa de interés por algo. Y la otra sería que en el medio, esa operación, vos la calces con una inversión que te hace el propio Banco Internacional de Pago, que puede ser en monedas que se están valorizando. Ahora, si fuera así... Es como que vos digas, me invierte, me da plata, y yo en todo caso le doy como esto que es material para que lo tenga como por las dudas, por si no le puedo pagar, claro. Exactamente, pero ¿cuál es el tema? La tasa de rendimiento que tenía ese tipo de operaciones en el Banco Internacional de Pago, hasta hace no mucho, era del 0,25 anualizada. Si vos tomabas, suponete que hayas mandado 400, 500 millones de dólares, tenés que hacer una cuenta muy sencilla, te vas a generar 93 mil dólares por mes de intereses, y sin embargo tuviste que sacar el oro arriesgando a que te lo embarguen mientras la han trasladado. Tuviste que pagar una transportadora de caudales, tuviste que pagar una aerolínea que ni siquiera la hubieras mandado por aerolínea argentina y no te saliera tanto porque es del Estado. Pero lo tuviste que pagar por una aerolínea que no es argentina, es británica. Y además tuviste que pagar un seguro, que son cuantiosos los seguros de ese tipo de operaciones. Entonces, que nos cuenten cómo fue la operación, qué gastos tuvo, qué comisiones tuvo, y si realmente fue para ponerlo en una operación de rendimiento, si fue para pedir plata y que te la den, y con eso tener más reservas en dólares. Sergio, para vos, ¿con qué tiene que ver todo esto? ¿Con que realmente se están quemando los últimos cartuchos, como se dice, cuando uno ya no tiene más nada y empieza a buscar a ver qué le quedó para vender, una cafetera vieja que no usa, una bicicleta que ya hace mucho que no usa, o eso, ¿tiene que ver con algún tipo de acuerdo al que todavía no tenemos acceso o no sabemos por dónde viene? ¿A qué corresponde esto? Sí, pueden ser dos opciones, pero es en el terreno de las especulaciones siempre, ¿no? Hasta que no contesten oficialmente, yo no voy a abrir juicio de valor sobre esa operación, pero pueden ser, especulando, pueden ser dos situaciones, una que, como todo el mundo sabe, este fin de semana se conocieron los números centrales y le dan reservas negativas, ¿no? Entonces, una cuestión sea que necesitan dólares para intervenir en el mercado de cambio por la nueva política monetaria o porque tienen alguna necesidad urgente de cubrir algún tipo de vencimiento y necesitan los dólares. Y la segunda, que puede ser, en un extremo, que vos para dolarizar necesitas liquidar todos los activos para cancelar todos los pasivos. Dentro de los activos que tenés, además de los edificios, los billetes de otras monedas, tenés el oro. Y que lo termines trasladando todo afuera y de un día para el otro lo vendas y diga, mañana dolarizo la economía o intento dolarizarla. Y el oro, para ser monetizado, comercializado, tiene que estar fuera del país, como lo dijo el Ministro Caputo en la nota periodística que dio. Sergio, te pregunto y aprovecho también porque hay mucho trabajo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y entre otras cosas. Bueno, este pedido de información y demás lo encaraste vos de Unión por la Patria, ¿no? O fue con otros diputados también, lo encaraste solo. No, no, me presenté un día lunes, el viernes ya teníamos alguna información más consistente y el día lunes a la mañana lo presenté como titular de la bancaria y diputado nacional, sí, pero lo presenté solo. Bien, bien. Y después, bueno, también hay otros temas que se están dando, como fue, por ejemplo... Como esto con el respaldo, perdón, con el respaldo del bloque, obviamente... Ah, perfecto. Está charlado y fue con el respaldo del bloque. Perfecto, perfecto. Eso era un poco la consulta. Y después la otra es, también hay una denuncia por lo que pasó con los diputados que fueron a Ezeiza, ¿no? A visitar a ex represores. Repudiable. La verdad que la actitud repudiable, no es solo el hecho de ir a visitarlo, sino los comentarios posteriores que se han hecho. Inclusive alguno llegó a decir que eran héroes de la patria porque habían compartido marxismos, esas cosas que dice esta gente, que ya a esta altura uno no sabe cuándo hablan en serio, cuándo están diciendo... Ah, siempre dicen barbaridades. Yo los repudio bajo todo punto de vista y supongo que habrán abogados, yo no lo soy, que estarán estudiando la posibilidad de... Si no han incurrido en apología del delito, porque si tenés de... Estás condenado por delitos de lesa humanidad, que son los delitos más perversos por lo que puede ser condenada una persona, y vos salís de ahí y decís que son héroes de la patria, me parece que estás haciendo una apología del delito agarrante que cometió a alguien. Así que los repudio totalmente y ojalá haya algún artículo o algún lugar en la ley donde se los pueda querellar por ese tipo de declaraciones realzando algo que fue el terrorismo a Estado y que fue condenado y saldado por la sociedad argentina ya hace 40 años. ¿Sabés que te pregunto las dos cosas, Sergio? Porque una vez estamos hablando con Sergio Palazzo, titular de la bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria. Por un lado es bueno esto que mencionábamos recién también con Caputo, van a fondo, o sea, bueno, ¿qué está pasando con el oro? Y no es, bueno, lo estamos evaluando y demás, sino es, sí, sí, lo vamos a mandar para afuera porque es más rentable así, ¿no? Ahí digo, de una. Y después con los diputados es, che, esto es cuestionable o un sector lo cuestiona o pensá que se siguen buscando nietos desaparecidos, nietas desaparecidas, personas que no, que, ¿cómo se llama? Son 30.000 las personas de las que no se supo nunca más nada. Bueno, digo, hay toda una cuestión y ellos te dicen, sí, no, igual fuimos porque, ¿no? Como que sostienen y profundizan en el argumento. La pregunta es, ¿cabe sanción a eso en términos de poder legislativo como institución, Sergio? Mirá, encontrar algún, yo creo que la llave está en las declaraciones posteriores cuando vos realzás y decís que tienen que ser declarados héroes aquellos que están condenados por un delito. La condena es firme, es decir, vos estás haciendo una apología del delito y eso debería tener una sanción. Por eso hay presentaciones que han efectuado distintos diputados respecto a eso y hay un repudio generalizado. Obviamente el repudio tiene que ser de la sociedad. No puede ser que... Esta gente ya pasó un límite, ¿no? Porque el debate sobre el terrorismo de Estado en la Argentina se saldó hace tiempo y se saldó en el marco de los partidos democráticos estableciendo y de la justicia que estableció, lo juzgó y determinó que hubo terrorismo de Estado. Entonces vos no podés venir ahora primero a realzar. Es como que ya no solamente hacen una defensa de los represores sino que ahora también avanzan en una reivindicación de los represores. Esto es lo grave, ¿no? Antes hacían una defensa de los represores. Ahora pasaron una línea y hacen una reivindicación de los represores. Esto es lo grave y sustancial que creo que la sociedad en el marco de la bronca que tiene, del desencanto que puede tener. Hay cosas que no puede perder el objetivo y tomarlo con naturalidad o naturalizar este tipo de cosas. Ojalá la sociedad lo condene con firmeza y que lo haga pagar en todos los ámbitos, no solo judicial, sino también electoral. El día que vayan a tener que poner un voto, recuerden que esa persona estuvo hablando con delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad y que realzaron a esos delincuentes y a esos delitos. Sergio, gracias por el tiempo. Te mando un abrazo grande y siempre es un gusto hablar con vos. Igual para mí, un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Que tengas buen día, Sergio. Ahí estaba Sergio Palazzo, titular de la bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria. Fue quien denunció la semana pasada los lingotes de oro que se estaban sacando del Banco Central. Bien, y me recomendamos la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Vicente López que se está...